El comunicado que sacó en conjunto a las Fuerzas Armadas dice lo siguiente Declaran rechazar categóricamente las afirmaciones del informe que señalan que habría existido una política de ataques generalizados contra manifestantes La denuncia de Amnistía Internacional no contiene ninguna prueba directa o indirecta de una orden un acuerdo o siquiera una insinuación de las Fuerzas Armadas en este sentido Por el contrario, su actuación fue requerida por el Presidente de la República en sus capacidades constitucionales Tampoco es cierto que durante el periodo que rigió el Estado de Excepción las Fuerzas Armadas hubiesen actuado con la intención de lesionar a quienes se manifestaban que es algo que decía muy evidentemente Amnistía Internacional Son hechos públicos y notorios que durante el Estado de Excepción se autorizó la realización de distintas manifestaciones De igual forma, es indiscutido el funcionamiento autónomo del Ministerio Público y de los Tribunales de Justicia y del Instituto Nacional de Derechos Humanos La efectividad de los hechos denunciados deben ser aclarados en los Tribunales de Justicia con pleno respeto al debido proceso que es algo que usted señalaba que no, pareciera que no se está haciendo porque Carabineros está ahora tomando por su propia cuenta, digamos, este ajusticiamiento, ¿verdad? Debemos afirmar que en ningún caso los mandos de las Fuerzas Armadas ordenaron o toleraron la comisión de delitos Y yo recuerdo que cuando salió ese video nosotros estábamos haciendo el punto de noticias con mi compañera Ignacia Rocha y tratábamos de explicarnos tratábamos de explicarnos por qué, en qué contexto alguien podría justificar esto que estaba ocurriendo Entonces decían que a lo mejor era durante el toque de queda pero claramente por la hora que era era imposible que fuera por el tema del toque de queda Pero a las dos y media de la tarde Y aún así, aún así El punto que queda aquí hay protocolos que rigen la actuación de las Fuerzas Policiales y Militares en distintos escenarios respecto al uso de la fuerza Y aquí se violaron todos los protocolos Pero yo me quiero referir a esta declaración porque efectivamente hay elementos de la declaración que son muy ciertos Hay Ministerio Público, hay Tribunal de Justicia van a tener que probarse estos hechos que se denuncian Todo eso es muy cierto Pero la declaración en sí, a mí me parece un acto completamente grave porque supone primero coordinación entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas Segundo, la emisión de una opinión que a mi juicio es política en Fuerzas Armadas que son esencialmente obedientes y no deliberantes Por más que aparezca el Ministro Alberto Espina después de decir que esa declaración cuenta con el respaldo del Gobierno Si las Fuerzas Armadas querían decir algo que endevió la palabra del Gobierno a través del Ministro de Defensa No las Fuerzas Armadas Insisto, hay elementos de lo que dicen los Comandantes en Jefe o la Fuerza Armada en esa declaración que son, por cierto, muy razonables Nadie puede pretender que aquí no haya investigaciones Tiene que haberlas Y yo creo que hay una cosa que además la humanidad ha ganado No bastan solamente las responsabilidades políticas cuando hay violación de derechos humanos Tienen que haber responsabilidades penales Eso es lo que hemos ido ganando como humanidad Porque antes ni siquiera habían juicios en los países donde se hablaran los derechos humanos De hecho se dictaba la ley de admistía como en el caso de Chile Se avanzó la jurisdicción internacional Se creó una corte penal internacional Entre otras cosas para que las violaciones de derechos humanos se persiguieran penalmente en cualquier lugar y en cualquier época Y se declararon inamistibles e imprescriptibles Por tanto tiene que haber sanción penal Y para eso tiene que haber investigación Pero emitir un comunicado de esta naturaleza con los membretes de las tres Fuerzas Armadas supone una coordinación que a mi juicio es improcedente en un Estado de Derecho Y yo creo que el gobierno más que avalar o darle cobertura institucional a esta declaración lo que tiene que hacer es pedirle a las Fuerzas Armadas que pongan todos los antecedentes precisamente en poder del Ministerio Público para que se investiguen y en el caso en que se hayan cometido violaciones de derechos humanos se apliquen las sanciones que corresponden Eso es lo que tiene que hacer el Estado en su conjunto y las Fuerzas Armadas en particular Jorge, ¿cómo se entiende este comunicado de las Fuerzas Armadas en su conjunto? Yo no lo entiendo razón por la cual como presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados cité para el próximo martes a la Comisión de Defensa al Ministro Espina y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas No lo entendemos porque yo creo que estamos dando en parte el Estado de Derecho y la democracia al realizar este tipo de juicios políticos Como bien dijo Marcelo por Constitución las Fuerzas Armadas son obedientes y no deliberantes Si no les acomoda la Constitución entonces que lo digan de esa manera también Pero lo que hoy día tenemos acá y los resultados son evidentes hay muertes hay heridos hay mutilaciones y en consecuencia los responsables van a tener que que responder ante la justicia y probablemente lo que no les gustó mucho el informe de Amistía Internacional es que van a tener que juzgar también a los mandos Ahora bien llama mucho la atención la hipocresía del gobierno Este gobierno estuvimos revisando por lo menos en cinco oportunidades citaba a Amistía Internacional para realizar duros juicios políticos en torno a la realidad de otros países latinoamericanos sin embargo cuando el mismo organismo internacional cuestiona al Estado de Chile y a este gobierno en particular ellos dicen no, no, no ahora Amistía Internacional no nos conviene yo creo que hay una utilización evidente y llama mucho la atención realmente o sea yo una cosa es lo que ha pasado el último mes pero otra cosa es lo que tiene que pasar en los próximos dos años y si los dos años vamos a estar con este nivel de hipocresía si los dos años que vienen el momento constituyente que puede ser una oportunidad muy buena para construir un nuevo modelo de desarrollo una nueva convivencia respetuosa al medioambiente de la minoría intercultural si vamos a avanzar en eso es imposible avanzar si tenemos instituciones de orden y seguridad y fuerza armada que prácticamente ponen en duda la democracia y el Estado de Derecho nosotros acá necesitamos avanzar todas y todos Chile lo suficientemente grande como para que todos que vamos bastante bien y en ese entendido yo espero que las altas autoridades muestren un nivel de empatía un poco mayor porque parte de la indignación pasa por las autoridades que emiten y emiten juicios en torno a la ciudadanía o a la realidad que es evidente para muchos y que gozan de total impunidad como pasó con los ministros cuando ningunían a la gente como pasa con algunos parlamentarios como pasa con el presidente cuando le declaró la guerra a la sociedad que lo eligió a él en consecuencia espero que recapaciten el día de martes los vamos a tener dando sus explicaciones correspondientes y esperemos que las autoridades que vengan porque yo creo que va a haber harta rotación de autoridad en especial dentro del carabinero para la nueva policía que necesitamos vengan con un compromiso con una disposición distinta bueno justamente antes de pasar digamos a este respaldo que le dieron el ministro de defensa y la vocera de gobierno quiero referirme a un punto que dice al final de la declaración de las fuerzas armadas dice los soldados marinos y aviadores se sienten orgullosos de la confianza depositada por los chilenos a través de la historia y están comprometidos con su seguridad y bienestar ¿qué va a pasar con las relaciones entre la gente y las fuerzas armadas después de una declaración como esta? y ya pensando que en el contexto histórico ya hay un quiebre digamos entre la relación de la ciudadanía con las fuerzas armadas y con las fuerzas de orden no yo creo que hay claramente un deterioro un deterioro severo de la confianza entre otras cosas porque yo creo que estamos viviendo dos fenómenos hay un fenómeno que tiene que ver con manifestaciones ciudadanas pacíficas que terminan con mutilados con heridos con baleados baleados en el sentido de los balines los perdigones pero también efectivamente hay hechos de violencia nosotros somos diputados por el mismo distrito ayer hubo hechos de violencia muy graves en Valparaíso muy graves en San Antonio y uno ve una dicotomía ve a carabineros reprimiendo manifestaciones pacíficas y no los ve conteniendo los saqueos ni los actos de delincuencia porque hay y en eso tenemos que ser bien categóricos también aquí ha habido una articulación también de grupos que desatan violencia y que nada tienen que ver con las reivindicaciones sociales ni con la lucha social de un pueblo que despertó y que nos pide y nos exige construir la paz en un país distinto un país más justo pero esto va a requerir también un largo proceso de reconstrucción de confianza pero también una revisión muy profunda algo que el propio presidente había anunciado en campaña una y pensando en la seguridad ciudadana ahora tenemos que volver a repensar cómo se están formando nuestras instituciones uniformadas y policiales en materia de derechos humanos esto es muy grave hoy día una declaración muy grave del general Basel Albacete tiene un apellido el jefe italiano Enrique Basaletti Basaletti que a mí me recordó a las declaraciones del general Lee cuando hablaba de que es extirpar el cáncer marxista porque habló de la quimioterapia a propósito de células buenas y células malas y me parece a mí que son el tipo de juicio porque no es la frase la desafortunada que sin duda también lo es sino que es la mirada que hay detrás es decir estoy combatiendo un enemigo y para combatir ese enemigo primero enemigo paso a llevar hay daño colateral es una lógica muy de guerra y es precisamente lo que no tiene que ocurrir es otra lógica que debiese imperar en la fuerza armada y en especial en carabineros